Puedo ser dulce, puedo ser perra, puedo ser tuya, puedo ser... Bueno, esto se resuelve muy fácil, Mar. O sea, las contras y los pros de cada uno. El que más cosas positivas y a favor tiene es el que te conviene, ¿ya está? Eh, pero pará, tronco, esto es amor, no es matemática. A ver, mi amor, vale, la matemática está en todo, ¿entendés? Uno más uno, dos, hacen una pareja, uno más uno... Bueno, entonces, ¿qué vas a decir? ¿Menos peor o el más mejor? No se dice más mejor. ¿Por qué siempre me tenés que corregir? ¿Qué te crees mejor que yo? Sí, sí, soy mejor, soy. Pero desde que te amo vos. Ay, mi amor, no podés. ¡Hola! ¡Hola! Estábamos con mi... Estábamos con mi tío. Sí, perdón, perdón, Mar, perdón. Eh, dale, bueno, las contras de Tiago. Sí, eh... ¿Le metió los cuernos? Con la jirafa. Bueno, eso fue hace mucho tiempo. Con la jirafa, dije. Sí, y los cuernos no se vencen, ¿eh? Cuernos. Eh, ¿contra de Simón? Ay, no sé. No sé, no puedo... Te juro, es que no puedo hablar mal del payasito, no sé por qué. Eh, bueno, a ver. Una que puede ser mala, eh... Es medio... Cobardón. Cobarde. No, sí, es cobarde, totalmente cobarde. Sí, es cobarde. Habla medio cheto, no se le entiende cuando habla. Escucha voces, no se le escucha la voz. Le patina el embrague, anda con el fenómeno puesto todo el tiempo. El padre es un tarado, el padre es un tarado. Perfecto, ¿eh? Sí, Mar, ahora los pros, pero sintetizá, ¿sí? Los pros. Eh, sí. Eh, va, va los pros. Eh, fiestero o eltero. Eh, traidor, es un man. Se hace sonámbulo, es un dormido. A veces versero y a veces empalagoso. Los pros, Mar, los pros. Sí, los pros. Ah, los pros. Sí. Eh, se parten. Y los amo. Ah, cari. Bueno, a ver, ya que estoy sola, vamos a resolver este problemita. Simón, contras. Cobarde, voltero, dormido, empalagoso, no se le escucha la voz, anda con el freno de mano puesto. Y encima me trata de ignorante. Tiago, cuernos. Cuernos, eso no lo puedo olvidar. Cheto, fiestero, sonámbulo, versero, escucha voces, a veces le patina el embragel. Y encima me mandonea. Ay, no sé. No sé, no me asustó mucho esto, me dice a mí que se quedó rápido. ¿Escucharon? Y por casualidad, ¿escucharon la parte de que dije que los amo y que se parten? No, no te escapés. ¿Qué? ¿Qué es esta copa? Me iba a cerrar la puerta. ¿Cómo me voy a escapar si no soy en ninguna situación como para escaparme? Chicos, a mí ento, yo no me voy, Tiago. No, 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 tío. Nada. Andá, te voy, ¿qué haces? Yo no me voy. Bueno, no se peleen. Me voy yo. No, 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 vos te quedás. No, pero, no, ahí no. ¿Qué es esta fiche, Mar? ¿Qué fiche? ¿Esta fiche que hiciste? Si lo hiciste, por algo, por algo te pasa. ¿Estás dudando entre nosotros dos? Chicos, no voy a hablar de mis dudas sobre ustedes con ustedes. No da. No soy tan tonta. Así que soy vueltero. No, no, es que soy vueltero. A veces, pero no siempre. Pero, ¿y yo soy fiestero? No. No, no, fiestero no. Lo que sí es es fiestero no. No, me acabo de acordar de una coincidencia que tienen buenísima. Los dos siempre me llenan de regalos de cuarenta y de esta línea. Por ejemplo, para el chico me regalaste este que tenía compuesto. Y vos, la remera y la polleran. Bueno, tengo cosas más puestas de esquema de dolor, pero no importa, me lo sientas mal. Si esa casualidad es buenísima, ¿no? Es de gracioso que... O sea que soy cobarde, dormido, empalagoso. Yo soy traidor, percero y cheto. Además, la foto es horrible. No, no es horrible. Está re lindo. Aparte, cheto no tiene nada de malo. Mirá el payasito. Es un cheto y se la banca. No, no me la banca. Y yo tampoco. Pero... Chicos, no se lo tomen tan a pecho, che. Falto bueno el calentón. Está bien.